Hola personas he cambiado esto por esto quería contaros este cambio y ver qué os parece, qué opináis pensáis que cambiaríais todo este PVC por esta caja con algo indeterminado que ahora os enseñaré como sabéis siempre voy rescatando cosillas por los mercadillos aunque no sea lo mío como varios lotes de PVC que ya me encontré una vez bien, no diré que el PVC no sea tentador, hay veces que tanto color inchi junto queda muy bonito y dices bueno ya me he juntado unos cuantos me los podría quedar pero no el coleccionista tiene que ser firme en su decisión y en sus colecciones hay que mostrarse, bueno a veces no, pero hay que mostrarse firme básicamente recupero estos tesoritos para que no caigan en el olvido de un sitio donde nadie le va a echar cuenta y poder transmitírselo después a otras personas que si le den el valor que entre nosotros los coleccionistas tiene así que no pretendo hacer negocio con ello y en este caso por ejemplo lo que ha sucedido es lo siguiente me escribió mi amigo Alejandro y me dijo, oye he visto el vídeo con los PVC y me hacen gracia hablé con él y le ofrecí un cambio de todos estos PVC por tres figuras o accesorios de Kenner Star Wars aquí están, si los podéis ver ya adivinaréis cuáles son y si no ahora os lo enseño bueno y aquí tenéis la cajita, vamos a abrirla y vamos a ver que nos manda Alejandro yo ya lo sé y por eso os digo que esta primera figura que veis aquí, este look de Bespin marrón se le devolveré porque ya le tengo, pero vamos a ver lo demás bueno Yoda, Yoda es una figura increíble de la colección, es una de las que más accesorios trae yo ya la tengo, pero tengo su variante con ojos de Pac-Man, ahora os enseñaré cuál es esta es la ojos castaños o ojos marrones y su variante con la serpiente naranja que me gusta muchísimo, vale hay que decir que algunas de estas figuras llevan el accesorio repro pero no me importa lo más mínimo la siguiente figura es este Obi-Wan Kenobi este sí que trae el accesorio que es la espada original y la capa de vinilo también original ¿por qué esta figura si ya la tengo? bueno porque esta es la variante con la barba blanca también os enseñaré ahora la diferencia con la mía que es la variante con la barba gris y ahí veis como rascando la capa se ve que el patrón es el original la capa original tiene una ligera, un ligero ondulación que al pasar la uña hace que suene de una forma muy concreta el arma también es la original o que está sin la punta, ahí tenéis y por último una pieza que tenía muchas ganas de tener esta carbonita del Han Solo en Carbonita nunca mejor dicho, así se llama la figura de las Last 17, las últimas 17 figuras que salieron las más buscadas de la colección y una pieza que es repro pero de una calidad excelente hasta que pueda conseguir la auténtica quedará de maravilla en mi vitrina esta pieza que es un poquito traslúcida es así para que la figura vaya por atrás colocada y haga las veces de el cuerpo de Han dentro de la carbonita transparentándose me parece originalmente una idea increíble para la época una figura preciosa y un accesorio increíble y bueno, por fin lo tenemos vamos a ver cómo quedan todas juntas y os explico las variantes que es importante bueno pues aquí podéis ver no los voy a sacar otra vez de la vitrina pero ya están colocados los dos yoditas el primero que os decía el ojo es de Pac-Man a ver si puedo enseñarlo un poquito más de cerca y el segundo, el ojo es castaños uno tiene la piel más color jade el otro tiene la piel más color verde pálido y obviamente las... la diferencia de las serpientes aquí seguimos con el Obi-Wan en sus dos variantes pelo gris y pelo blanco a mí me hacen gracia las dos por igual, pero me hacía ilusión tener la de pelo blanco no sé por qué y mirad aquí al lado tenemos a otra variante que ya tenía que es variante de producción también Han Solo cabeza grande Han Solo cabeza pequeña con cual os quedáis a mí siempre me ha gustado más este el de atrás no lo entiendo y ya para acabar aquí está la carbonita de Han ahí la tenéis y este es el Han Solo en carbonita Bueno, todo esto es lo que he cambiado no sé qué os parece si os parece bien si os parece mal dejádmelo en comentarios y vemos si para vosotros es más valioso el PVC o una figura articulada si creéis que tiene más valor en el mercado lo que he conseguido que lo que he cambiado en este caso el valor nos daba igual él me envió lo que yo quería y yo le envié lo que él quería es lo importante del coleccionismo en no mirar tanto el precio de las cosas e intentar conseguir satisfacer ayudar al amigo al coleccionista que conoces con el que te llevas bien al final hay que quedarse con esto personas nada más hasta aquí el vídeo si os ha gustado dadme un like dejadme un comentario con qué os parece más chulo si los Kenner o los PVC y recordad nos seguimos viendo en Gin Tonic en el cine venga chao Gin Tonic en el cine ven a disfrutar de cultura pop de juguetes sin par retro coleccionismo un mundo genial para los kiddos les han respetado Gin Tonic en el cine vamos a explorar un viaje en el tiempo te va a encantar con juguetes y figuras historias de ayer que Gin Tonic en el cine siempre quede ¡Gracias!